La noche de este martes fue localizado un hombre sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la calle Mariano Arista en el barrio de San Juan, mismo que estaba en estado de putrefacción. De acuerdo con información de algunos vecinos, el oxiso era conocido como Juan Nacho, a quien no se le veía desde el pasado sábado. Tras la necropsia de ley se estableció que la causa de la muerte fueron naturales, ya que no presentó signos de violencia. Cuatro sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público tras ser sorprendidos en un robo en proceso en la colonia Arboledas, dos de ellos menores de edad. Fue a través de una llamada que se dio aviso a las autoridades sobre el robo, por lo que al arribar detuvieron a dos de los involucrados en el interior de un vehículo, mientras que los otros, al ver a los elementos, intentaron escapar. Al revisar el automóvil, localizaron diversos artículos en la cajuela, entre ellos herramientas y electrónicos. Los detenidos se identificaron como Guillermo Salvador García Guerrero, de 19 años, y Juan Martín González, de 18, de los que se resolverá su situación legal en las próximas horas. Se cumplimentó orden de aprehensión en contra de David Castro Fragoso y José Francisco Velázquez tras enfrentar cargos por el delito de homicidio calificado tras privar de la vida a quien en vida respondía al nombre de Valentina Hernández Martínez el pasado 6 del mes en curso. Hechos ocurridos en el municipio de Villagrán, en donde se dio a conocer que los sujetos ingresaron a la negociación de la víctima, amagaron a los presentes y privaron de la vida a la mujer. El juez segundo penal dictó sentencia condenatoria a Israel González Peña luego de que agrediera a su pareja con un arma blanca a 13 años de prisión por tentativa de feminicidio. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2013, cuando lo hizo sentenciado comenzó a discutir con la afectada, que fue identificada como Marisela Martínez Acosta, misma que presentó cerca de 20 lesiones.